En la información oficial del Deportivo Independiente de Medellín nos encontramos con el profesor Alfredo Arias. Profe, bienvenido. Un lapso muy corto entre partido y otro. ¿Cómo planificar ese encuentro frente a Boyacá, chico? Buenos días. Sí, es lo que más o menos nos pasa a todos los equipos en determinado momento y va a pasar ahora con tres competencias en algún momento. Así que no es excusa para nada. Tenemos un partido con un rival que lo hemos observado, que lo hizo muy bien en sus últimas presentaciones en cuanto al juego y la disposición. Pero bueno, nosotros vamos a intentar poner los más aptos, los más fuertes para poder ganar estos tres puntos. En ese arranque de torneo, Profe, ¿cómo ha visto el equipo físicamente? Yo lo veo bien. Dentro de los parámetros que podía esperar, con la incorporación de jugadores, casi uno o dos días antes de empezar el campeonato. Y con algunas lesiones que tuvimos en pretemporada, lo cual también ahora se están recuperando. O sea, bien. Vuelvo a decir, siempre mi mensaje es para los hinchas y para mis jugadores. Estamos bien. Y nosotros tenemos que cumplir cumpliendo los objetivos. Que no se cumplen porque vayas primero hoy en las primeras fechas, sino que se cumplen cuando tienen que cumplirse, en determinados momentos. Creo que estamos bien para este inicio y lo vamos a hacer mejor. Profe, ¿cómo controlar no entrar quizás en una desesperación? Que se han hecho las cosas bien en los partidos, pero de pronto no se han dado los resultados más justos. Sí, el fútbol no es de justicia ni hay que analizarla desde ese punto de vista. El hincha quiere ganar, nosotros queremos ganar. Los dirigentes quieren ganar, los jugadores más que nada quieren ganar. Pero es un juego en el cual el otro también puede ganar o te puede empatar. Y hay que estar preparado justamente para ello, ¿verdad? Vamos a ir por estos tres puntos. Estamos de local, tenemos que meternos entre los ocho. El objetivo es ese, meternos entre los ocho. Después llegará ahora en pocos días el objetivo de pelear un puesto para seguir avanzando en Sudamericana. Y después seguirán así, los objetivos van paludativamente. En este momento, ganar este partido. La gente nos ha acompañado. Cuando ha tenido que acompañar, nos ha acompañado. Yo digo que siempre el hincha sabe cuándo, ¿verdad? No, no soy yo. Yo sé que se busca que mi mensaje sea para invitar a la gente y se busca que yo pueda comprometer. La gente nos ha acompañado. Nosotros nos hemos sentido acompañados cada vez que los hemos necesitado y sabrá. Es una linda ocasión, sí. Va a pasar un tiempo después sin poder ver a su equipo. Y es una linda ocasión para nosotros para conseguir los primeros tres puntos de este campeonato. Gracias, profesor. Ahí tuvimos a Alfredo Arias en la información oficial del equipo. Gracias.